Te preguntaba en la radio, en Punto 11, nuestra radio en la ciudad de Altagracia, te preguntaba si pasó, algo dije en el bloque anterior, si hicieron llamar al chef, por favor que venga el chef que quiero felicitarlo por este plato, lo que me contaste fue maravilloso. Y sí, te pasa a veces para que te elogien el plato y a veces para lo contrario, pero en este caso puntual fue para elogiar un ojo de bife. Yo trabajaba en un restaurante en Dubái, al frente del edificio más grande del mundo, del Burj Khalifa, tuve esa suerte de poder trabajar ahí. Era un lugar muy concurrido, un lugar inclusive muy reconocido dentro del ámbito gastronómico y dentro de los restaurantes latinoamericanos, estando yo como jefe, en realidad le llaman ellos head chef, o sea chef, digamos, ejecutivo del restaurante, de esa unidad de negocio puntualmente, porque ese hotel tenía cinco restaurantes y entre ellos estaba el asado, se llamaba, que era en el cual yo trabajaba. Y ahí es donde me manda llamar y bueno, y era justamente el de 300, el actor, Gerard Butler. Así que cuando lo veo, claro, me llama la atención, salgo, los camareros murmuraban, y es parecido, sí, para mí que es, pero el tipo vino solo. En aquella época no era tan conocido como es hoy en día, así que el tipo cayó solo. Bien, así que bueno, gracias, y bueno, después tuve la posibilidad un rato más tarde, porque teníamos normas y que teníamos que salir dentro del protocolo del hotel, que era que el cholulaje normal que uno normalmente hace en cualquier lugar, de sacarse foto con el famoso, era una cosa que no estaba permitida. Por lo con... y por eso lo que hicimos fue lo siguiente, después nos cruzamos a otro negocio que estaba cerca, que era un bar. Él había ido al bar después. Había ido al bar, había un partido del arsenal. Así que nos cruzamos y ahí nos sacamos una foto, que es la que compartí justamente con ustedes. La que estamos viendo ahora, en este momento. Pero, ¿qué te dijo él cuando te llamó? Contale a la gente qué comió. Comí un ojo de bife. Me preguntaste ayer con qué, no me acuerdo, pero sé que era un ojo de bife. Por supuesto me preguntó si era argentino. Me dijo que la carne era excelente. Y que bueno, me la había disfrutado muchísimo. Me acuerdo que era, aparte de invierno, el invierno de allá es como el verano nuestro. Un poquito, o sea, como el verano nuestro en las sierras, digamos. Es fresquito, digamos, lindo. 25 grados a la noche. Nunca va a bajar más de eso, a no ser que te adentres un poco en el desierto. Ahí sí, por ahí las temperaturas pueden bajar a 10 grados, pero nunca más que eso. Y durante el día 30, ¿no es cierto? Y en invierno, en verano, te imaginarás, ¿no? Bien. Así que nada, estaba sentado justamente en la terraza del restaurante, así que nada, estaba solito ahí disfrutando de ese ojo de bife. Y nada, me llamó para felicitar. ¿Ojo de bife de cuántos gramos? 400 gramos. Y él te preguntó, ¿es carne argentina? ¿Te dijo? Me preguntó, ¿es carne argentina? De todas maneras, en el menú, en la carta, mencionaba. Porque nosotros trabajábamos en aquel momento el 80, 90% con cortes argentinos de exportación que nos llegaban al vacío, con 90 días de escaucidad. Una carne espectacular. Difícil por ahí de encontrar aquí, ¿no? Son cortes, o sea, son los mismos cortes que nosotros recibimos o que podamos comprar en el carnicero de la esquina o de confianza. Pero sí que están bastante más seleccionados. Por lo cual... Pregunto, desde mi ignorancia, ¿será la famosa cuota Hilton? Bueno, puede ser un poco de eso o pueden ser algunos frigoríficos que se especializan justamente en eso. Y te pregunto también, puede parecer una obviedad, ¿la carne argentina goza de buen prestigio en el mundo? Al punto tal de que este actor te dijo, es carne argentina. ¿Es así? Tal cual, tal cual. Nosotros, digamos, como que estábamos... Sí que por ahí se mezclaban otras carnes en esta competencia, ¿no? De lo que eran carnes, como por ejemplo, la carne de Kobe japonés. Bueno, cosas que son carísimas, ¿no? Pero que no competían con carnes de pastura, ¿no? Dentro de lo que eran de carnes de pastura, 100%, la carne argentina estaban ahí, ahí con la carne australiana. La carne australiana es buena. Es muy competitiva. Es muy competitiva. Y es muy buena. ¿Te animás a decirle a nuestros televidentes dos o tres tips para un asado? De prender el fuego a estas cosas que puedan parecer muy obvias, ¿o no? Bueno, de prender el fuego, bueno, desde ya que buena leña, quebracho en lo posible. No es que sea enemigo del carbón, es más, en Dubái usábamos carbón, toneladas. Carbón que venía del Líbano. Pero bueno, no hay nada como una buena leña de quebracho, lo que fuera. Siempre prendida con palitos del cajón de manzanas del verdulero. Una hoja de diario bien seca. Un chorrito de aceite. ¿Aceite? Un chorrito de aceite vegetal. Para prender el fuego. Un chorrito de aceite vegetal. Y encendedor o un foforito. Y ahí arranca despacito. Tenerle paciencia. Se lo puede dar un poquito de... De viento. De viento. Y luego siempre tener en cuenta la cantidad de fuego, teniendo en cuenta el corte que vayamos a cocinar. Si tiene o no hueso. No nos olvidemos que al ser una cocción por radiación, hay que tener muy en cuenta el grosor de la pieza para no arrebatarla por fuera y que me quede cruzada por dentro. Por ahí un poco técnico, pero bueno, yo creo que es bastante cristiano para que todo el mundo lo entienda. Bien. Y algo personal. Agasajás amigos en tu casa. Vamos a comer un asado. El asado que hace Gabriel. Parrilla. ¿Cuáles son los cortes que elegís? A lo mejor son tres, cuatro comensales, no más. Pero ¿qué no puede faltar en esa mesa? Costilla, banderita, vacío, molleja. Sí o sí. Y después... Chorizo, morcilla, ¿no? Chorizo, sí. Chorizo, morcilla, sí. Pero esas tres cosas son fundamentales. Tiene que haber molleja, vacío y costilla, banderita. ¿Cuál es la costilla, banderita? La que viene bien del centro, del asado banderita, o sea, del asado ventanita, o sea, de la ventanita que vendría a estar detrás de la paleta, justo ahí, ahí sale perfecto porque no tiene absolutamente nada de lo que es falda y es toda carne. ¿Por qué es tan rica la falda? O por lo menos a mí, ¿por qué me gusta tanto? Sí, por la grasa, ¿no? La grasa provee de muchísimo sabor, esa caramelización de la grasa le da muchísimo sabor, ¿no? No nos olvidemos que los mejores asados son los de obra. Son los de obra, totalmente. Había un programa de televisión que se llamaba Comida de Obra. Sí. La genialidad, creo que era el gourmet. Sí, sí, sí. Parecía maravilloso. ¿Cuáles son las ensaladas que vas a poner en la mesa para tus amigos? Sin límite, ¿eh? Vamos a hacer tres, cuatro, pero ¿cuáles no pueden faltar? Verano, en verano no puede faltar tomates. Soy bastante obsesivo con el tomate. Agarro el pelo a papa y lo pelo, cual si fuera una papa, pero como si fuera una manzana. Entonces le quito toda la piel, lo corto en rebanadas bien finas como si fuera un carpaccio. Le pongo aceite de oliva, del bueno, que es caro pero siempre tengo un poco. Sal entrefina, pimienta, arrozquita y por supuesto si hay albahaca disponible, albahaca cortada bien finita. Esa es mi preferida. Y a eso le agregamos rúcula, aceitunas negras y el mismo provolón que usas para la parrilla rallado por encima. Tomate, rúcula, aceitunas negras y provolón. O sea, la de tomate aparte, solita. Ah, la de tomate solita, perfecto. Y después la de rúcula con aceitunas negras y el mismo provolón. ¿Esas dos? Ralladito. Esas dos para mí no hace falta más. ¿Si agasajeas a alguien con un asado sos de postre o no? Mira, me sale, bueno, debido a que fui docente necesitaba sí o sí manejar la pastelería también. Nunca me dediqué 100% a la pastelería pero sí que la ejecuto. O sea, conozco todas las técnicas. Así que bueno, a un tiramisú no me cuesta nada hacerlo. Si tengo tiempo lo hago. ¿En cuánto lo haces? ¿Teniendo todo? Teniendo todo en 25 minutos. Señoras y señores, la historia de un chef argentino. Me corrijo, cocinero como le gusta definirse a él, donde nos cuenta su vida y también vamos sacando algunos tips para la buena mesa. Próximo bloque, homenaje al Diego. Muchas veces en un país donde uno no maneja el idioma, en cualquier parte del planeta, decía Maradona y la gente se venía abajo. Bueno, a él lo convocaron para un homenaje. Y me lo va a contar en el próximo. El camino es la inversión, la producción, el desarrollo. Y para eso vamos a apostar a crear más empleos genuinos y de calidad para los cordobeses que no bajan los brazos. Empleo Más 26 creará 6.000 nuevos puestos de trabajo formal y 4.000 de entrenamiento laboral en un esfuerzo conjunto entre la provincia y el sector privado. Empleo Más 26 está destinado a personas mayores de 26 años, con el acento puesto en los mayores de 45. El trámite para personas y empresas interesadas es muy fácil a través del CIDI. Y toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo, empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Y Córdoba nunca baja los brazos. Empleo Más 26, otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba, seguimos haciendo gestión Martín Yaryora. Eduardo Luzo, todo lo que el hombre de campo necesita. Venta de agroquímicos y maquinaria agrícola, fábrica de aceite y expeller de soja, acopio de granos, comercialización de cereales, seguros, combustibles y lubricantes. Eduardo Luzo, la solución al servicio del hombre de campo. Casa Central, Monterralo, General Paz, Esquina Paraná. Teléfono 03547 493056. Sucursal en Despeñaderos, Ruta 36, kilómetro 765. Teléfono 03547 497111. Eduardo Luzo, más de 35 años junto al hombre de campo. Si tenés un comercio, sos profesional o emprendedor, vendé y cobrá todo taca-taca. Se acredita al instante, taca-taca. Y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La forma más simple, segura y económica de manejar tu plata desde el celu. Bájate la app desde Google Play o App Store y pedí gratis tu lector. Taca-taca, la billetera virtual de Córdoba. Con el respaldo de Bancor. Bájate la app desde Google Play.